En este video vamos a hablar del bisel. La forma y el ángulo van a depender de varios factores, entre ellos la calidad del acero, el tipo de madera y el trabajo que necesitemos hacer con la herramienta. En general, cuanto más alto es el ángulo del bisel con respecto a la espalda, el filo va a ser más duradero, pero nos va a costar más cortar particularmente maderas blandas. Por el contrario, cuanto más bajo sea el ángulo, más fácil va a ser trabajar maderas blandas, pero el filo se deteriora más rápido, sobre todo si trabajamos maderas duras. Para tareas generales un ángulo de 30 grados nos va a servir. Podemos trabajar con nuestros cepillos y formones sobre todas las caras de la mayoría de las maderas y obtener buenos resultados. Cuando el uso es más abusivo, como por ejemplo el tallear una caja usando una masa o el cepillar maderas muy duras, es conveniente afilar con un ángulo mayor, alrededor de 35 grados. Esto nos va a permitir conservar el filo de la herramienta por más tiempo. Cuando necesitamos hacer cortes con mucho control y precisión, sobre todo en la testa de maderas blandas o que tiende a colapsar antes de dejarse cortar, es preferible un ángulo de 25 o incluso 20 grados. También tenemos que tener en cuenta la dureza del acero de nuestras herramientas. Si notan que el filo se quiebre con facilidad, pueden probar agregando 5 grados a los ángulos que les propongo para ver si se soluciona el problema. Una vez definido el ángulo al que vamos a afilar, tenemos que decidir la forma que le vamos a dar al bisel. La elección depende del trabajo que hagamos con la herramienta y del método que usemos para afilar. Vamos a hablar de tres tipos de biseles básicos, el bisel recto, el bisel cóncavo y el bisel convexo. El bisel recto tiene como ventaja su gran superficie. En formones anchos y gruesos nos proporciona un apoyo que nos sirve de referencia al afilar a mano para mantener el ángulo elegido. Además, al tallar mortajas usando el método que describo en el video sobre caja y espiga, esta superficie va a guiar el formón hacia el lado opuesto permitiéndonos avanzar más rápido y de manera predecible. La única contra que tiene con respecto a otros es que hay que afilar y pulir toda la superficie del bisel, lo que lleva más tiempo y consume más los abrasivos que usemos. El bisel cóncavo se logra removiendo material del medio. Una manera de hacerlo es usando una amoladora de banco. Tiene dos grandes ventajas. En primer lugar, nos ofrece dos puntos de apoyo lo que hace mucho más fácil mantener el ángulo elegido al afilar a mano. Para sentir ese ángulo, primero apoyo el talón y luego bajo la punta del bisel hasta que toque la piedra. La segunda ventaja es que al remover material del medio es mucho menor la superficie que tenemos que trabajar para afilar la herramienta, lo que nos ahorra tiempo y desgasta menos las piedras o lijas. Nunca realizo la concavidad hasta la punta del bisel. Siempre dejo aproximadamente medio milímetro en cada extremo para no correr el riesgo de destemplar el filo. Además, para evitar sobrecalentar la cuchilla, es importante mantener las piedras de la amoladora limpias y no hacer presión contra ellas, sino guiar la herramienta avanzando de a poco y dejando que el abrasivo sea el que trabaje. Si tienen estos cuidados no es necesario, pero pueden tener un recipiente con agua cerca para enfriar la cuchilla cada tanto. No suelo aplicar este bisel a formones que uso para hacer mortajas, ya que tiende a clavarse en la madera en vez de avanzar y hay más probabilidades de doblar o partir el filo al hacer palanca, sobre todo cuando la concavidad está recién hecha. El bisel convexo se logra al cambiar el ángulo de la cuchilla durante la trayectoria al afilar. No está mal si es lo que estamos buscando y nos permite hacer los mismos trabajos e incluso algunos los prefieren por sobre los otros. Tenemos que tener cuidado al afilar de este modo. Si inclinamos mucho la herramienta, podemos pasarnos del ángulo deseado ya que no tenemos referencia alguna. Si sucede esto, en los formones vamos a sentir más resistencia al trabajar, pero en las cuchillas de cepillos puede dificultar e incluso impedir el corte. Una opción para lograr un afilado rápido si no tenemos amoladora es la de hacerle un bisel secundario a nuestras herramientas. Se logra afilando todo el bisel sobre la piedra o lija más gruesa, a un ángulo más bajo que el que deseamos, hasta obtener la rebaba sobre la espalda. Luego, sobre la piedra fina, inclinamos un poco más la herramienta. Con solamente un par de pasadas, logramos un pequeño bisel secundario en el ángulo que necesitamos, sin tener que pulir toda la superficie del bisel primario. El método que yo uso en la mayoría de mis formones y cepillos es una mezcla de un bisel primario cóncavo a alrededor de 25 grados y un bisel secundario de entre 30 y 35 grados según la tarea. Cuando el bisel secundario es muy grande, vuelvo a achicarlo con la amoladora. De esta manera, puedo obtener un filo óptimo en muy poco tiempo. En el próximo capítulo, vamos a ver cómo afilar las cuchillas de nuestros cepillos y qué particularidades tenemos que tener en cuenta según los resultados que queramos obtener. Si les gustó este video, no se olviden de darle me gusta, dejar un comentario, compartirlo y suscribirse a mi canal para enterarse cuando suba nuevo contenido.